Infantería ¡Ruego por que el curso de esta batalla cambie! ¡Porque la derrota parece casi segura! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El infantería! ¡El ataque! ¡El infantería! ¡Miquero! ¡El ataque! ¡El ataque! ¡El infantería! ¡El conquistadores! ¡El infantería! ¡El frantería! ¡El infantería! ¡El ataque! ¡El infantería metado! ¡El infantería metado! Vigero. 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 El general enemigo huye como un cobarde. Al ataque, quebrantemos el espíritu de su ejército. ¡Ordenes cumplidas! ¡Vamos! ¡Miquero! ¡Mistería pesada! ¡Malditos sean los! ¡El general enemigo está muerto! ¡Hemos mandado a ese idiota al infierno! ¡Miquero! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Solo queda la mitad de la fuerza enemiga! ¡Infantería pesada! ¡Ataque! ¡Deprisa! ¡Miquero! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Al ataque! ¡Unidades! ¡Deprisa! ¡Conquistadores! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Unidades! 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 El general enemigo huye como un cobarde! ¡Al ataque! ¡Quebrantemos el espíritu de su ejército! ¡Infantería pesada! ¡Mi señor! ¡Solo nos queda la mitad de nuestras fuerzas! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! ¡Unidades! ¡En marcha! ¡Avanza! 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 Solo la intervención de Dios Todopoderoso o de un genio militar puede salvarnos de esta desgracia. Infantería pesada. ¡Ataque! ¡Deprisa! Infantería pesada. ¡Ataque! ¡Deprisa! Por ahora, la fortuna nos favorece. ¡Recemos por que siga así! ¡Ataque! ¡Deprisa! ¡Fantería! ¡Unilave! ¡Ataque! ¡Deprisa! ¡El señor nos proteja! ¡Nuestro general yace muerto en el campo de batalla! ¡Ataque! ¡Alabado sea el Todopoderoso! ¡Nuestro enemigo renuncia al combate! ¡Debemos aprovechar esta ventaja! ¡Alabado sea el Todopoderoso!